Bienvenidos a la cocina de Norma. Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas rellenas de Nutella o crema de avellana. Son sencillas y muy rápidas de preparar. Vamos con la receta. Vamos a colocar en un tazón 240 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 2 pizcas de sal y 20 gramos de polvo para hornear y mezclamos. Y vamos a agregar 200 gramos de mantequilla, que en esta ocasión es necesario que esté bien fría, ya que vamos a realizar una mezcla arenosa. Y trabajamos de manera rápida con nuestras manos para no calentar la mantequilla y se suavice. Y agregamos 2 huevos y mezclamos. Agregamos 2 cucharaditas de vainilla e integramos todo perfectamente. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! tu resultado será una masa bastante pegajosa ahora vamos a darle el punto adecuado vamos a comenzar a agregar harina poco a poco y la vamos integrando la cantidad de harina que necesite será variable yo he necesitado exactamente 120 gramos esto va a depender de la humedad que traiga tu harina y del tamaño del huevo que utilicemos el punto que estamos buscando es cuando la masa ya no se pegue a nuestras manos por eso es importante ir agregando harina poco a poco para no excedernos listo, nuestra masa está muy manejable ya no se pegan nuestras manos y es una masa bastante suave y como les comenté yo únicamente necesité agregar 120 gramos más de harina para darle esta consistencia para que sea más fácil rellenarlas yo he colocado la nutella o crema de avellana en una manga pastelera así es más fácil ahora vamos a formar nuestras galletas vamos a tomar pequeñas porciones yo las pesé y las mías pesaban aproximadamente 50 gramos vamos a formar un pequeño hueco al centro para colocar ahí la crema de avellana no coloquen en exceso porque de lo contrario les costará trabajo cerrar la galleta comenzamos a jalar un poco de las orillas y cerramos es como cuando hacemos simplemente en México una gordita y muy suavemente forma la bolita no es necesario hacer demasiada presión porque la masa es muy suave y también se puede salir el relleno y las vamos colocando en una charola para horno yo le he colocado papel siliconado otro detalle muy importante en estas galletas es que al colocarlas en la charola no debes presionarlas debes dejarlas así en bolita la galleta al estar en el horno solita se extenderá y de la misma manera continuamos formando el resto de las galletas recuerden que es importante tener precalentado nuestro horno a 180 grados centígrados para que cuando terminemos de formar las galletas el horno ya esté bien caliente listas las llevamos al horno como les comenté a 180 grados centígrados y las vamos a dejar entre 12 y 15 minutos recuerden que el tiempo varía dependiendo del tamaño de la galleta que hagan así como también del tipo de horno que estén utilizando regresamos cuando estén horneadas les muestro como al estar en el horno solitas las galletas se extendieron no es necesario presionarlas solitas se extienden mis galletas estuvieron en el horno por exactamente 15 minutos yo utilizo el horno de mi estufa y este es el tiempo que han tardado en estar listas una forma de saber que tus galletas están perfectamente cocidas es revisar la parte de abajo como ves ya están doraditas con cuidado las pasamos a una rejilla y las dejamos enfriar completamente que las disfruten quedan deliciosas de verdad que no miento están riquísimas les invito a prepararlas esta receta al igual que casi 400 más las podrás encontrar escritas en mi blog la cocina de norma te dejo el enlace en la cajita de descripción así como los enlaces a todas mis redes sociales si esta receta te gustó te invito a suscribirte a este canal es totalmente gratuito nos vemos en el próximo video gracias por la visita